Soy del mar espuma, soy frisca de vento, yo soy vasilita, soy de frita y ahora soy el viento. Cuando vine al mundo, yo nací llorando, yo baileme en el mundo, y ahora sigo llorando, sigo llorando. Y hoy todo el aire que va, se va hablando, como un desierto, como un desierto. Me encantó y antes encontré los brazos, encontré los brazos, me encantó y antes encontré los brazos. ¡Hola, hola! ¡Hola, hola! ¡Hola, hola! ¡Hola, hola!